Desde hace seis meses se incrementó considerablemente la migración de familias enteras de Centroamérica que huyen de la violencia y la inseguridad, afirmó el coordinador de la Casa del Migrante. Las condiciones que vengan, que vienen en el tren, que vienen bebés pequeños de dos meses, de dos quemaditos del tren, porque finalmente las condiciones que se usan bajándose del tren, viajando, pues sí es muy complicado. Agregó que los migrantes solo buscan sobrevivir. Pero es una crisis muy fuerte, está obligando a que todas las personas tengan que salir, a que todas las personas por razones de seguridad, de violencia, les cobro de cuotas, el crimen organizado, tienen que salir de sus países, no es porque crean o busquen el sueño americano, sino es porque llevan una razón de supervivencia. Finalmente dijo que niños de 12 años son amenazados de muerte y sus padres prefieren sacarlos de sus países. Con la cámara de Gerardo López para RCEG, informó Eduardo Sarabia.